Yo, pinche maraperro, desde Yucas Y me están amenazando, que me están buscando Yo no soy el chapo, pero me están buscando Siempre ando en la calle, pero me están buscando Yo no soy el chapo, pero me están buscando Tú sabes de lo que hablo, si ves que me están buscando Hasta que busquen weyes que sigan buscando Siempre ando en la calle, pero me están buscando Yo no soy el chapo, pero me están buscando Tú sabes de lo que hablo, si ves que me están buscando Hasta que busquen güeyes que sigan buscando Busca la chota, me buscan los enemis Me buscan los wannabes Yo busco la cannabis Para poner media y gris Para disfrutar el trip Y la motherfucking shit Siempre anda por ahí Con este PCV Y el SD Machin Y Coca Pura que se encuentre buena como la de Medellín Cuando tengo un jardín Va a ser de pura weed De Mexican City Ciudad del graffiti Donde hacen los business Y giran el grinder A veces huele en tiner Ya le marca mi dealer Me dijo que llega en 15 Mi jefa siempre me dice Hijo que chingo soliste Tranquila voy sobre el biscuit Siempre ando en la calle Pero me están buscando Yo no soy el chapo Pero me están buscando Sabes de lo que hablo si ves que me están buscando Hasta que busquen güeyes que sigan buscando Soprando en la calle Pero me están buscando Yo no soy el chapo Pero me están buscando Sabes de lo que hablo si ves que me están buscando Hasta que busquen güeyes que sigan buscando Soprando en la calle Me buscan la pillachota pero tú y la pillachota me la pasan a pelar Yo con mi bandota locota y humo de mota Ya sabe hueco mi flota no me dejo de drogar A mi no me vengo a criticar na' Yo sigo fumando marihuana Tu vida me vale una canala La neta se aguanta tu carnala Mira como brinca en el impala Canto lo que se me da la gana Hoy me levanté de buena gana Inhalando cocaína colombiana Somos los de la primera planta Los que fuman un chingo de marihuana Soprando en la calle Pero me están buscando Yo no soy el chapo Pero me están buscando Tú sabes de lo que hablo Si ves que me están buscando Me asusta que busquen güeyes que sigan buscando Soprando en la calle Pero me están buscando Yo no soy el chapo Pero me están buscando Tú sabes de lo que hablo Si ves que me están buscando Me asusta que busquen güeyes que sigan buscando Es que me siguen buscando Dile a juguera Que me están buscando Tres mora wey, me están buscando Da playa está un carnal, los más buscados